¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de RickFootball, el día de hoy con una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de las chivas. Y es que bien, hablando de este gran jugador, esta gran leyenda, Carlos Salcido, si toda una historia por este club fue, regresó, creció, realmente una historia de ensueño, este jugador ha declarado que sería una gran forma de retirarse ganando la Conca Champions. Y es que bien, este gran jugador, este defensa central que realmente tiene muchísima historia en este club, es mucho tiempo el que ha estado en esta institución y se ha ganado el cariño de todas las personas, está a punto de retirarse, así como lo escuchan, está a punto de retirarse y cree que la mejor forma de retirarse sería con una gran copa en las manos. Y es que bien, sabe que después de un gran paso por Europa, un gran paso de nuevo por México, sabe la dificultad del cual sería jugar a sus años todavía en fútbol e incluso comprometería su salud, es algo que no va. Ha agradecido muchísimo el tiempo que ha estado en Chivas, las 7 finales y claro, ahora tendría la oportunidad de disputarla por este nuevo trofeo de la Conca Champions, la Liga de Campeones de la Conca Champions, que se disputará ante el Toronto FC. Tras toda esta historia, tras todo este recorrido, Salcido llegaría a su forma final de terminar la campaña y cree que llevándose esta copa sería una gran manera de retirarse. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Rick Futbol, hasta luego.